Primero es un día muy importante para nosotros, para todo el equipo del Ministerio, del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, compartir con Estefanía, hoy en su rol de Intendenta, la inauguración de este parque ambiental. Sienta un hito más para el recorrido del Ministerio y de la política ambiental de la Provincia de Buenos Aires, que debo recordar, es un ministerio que se crea por definición de nuestro Gobernador Axel Kicillof hace dos años y medio atrás. Tener ya instalado un parque ambiental en el distrito de Torkins, en el sur de nuestra provincia, para nosotros es muy bueno. Ni hablar la gestión integral ambiental que se hace en Torkins, que viene llevando adelante Sergio, con Steffi, con todo el equipo, y ni hablar la belleza de este parque, que no hace falta que lo diga yo, que por supuesto se me nota en la cara lo que disfruto venir a Torkins, lo hermoso que es este lugar, pero se ven los chicos, en las chicas, en las niñeces, en las familias, toda la comunidad del barrio, todos acá. Juan Carlos, que fue quien cuidó tanto tiempo este predio, que hoy esté disfrutando de esta maravilla, verlo realidad, ver un sueño hecho realidad, que además va a ser la posibilidad de cumplir el sueño de un montón de otros pibes y pibas que viven acá. Eso es lo que nosotros intentamos construir, no son momentos, es incorporarle a la comunidad, a la población, las herramientas de la política pública para poder lograr el buen vivir de todos y todas. Así que en eso estamos, y por supuesto seguir profundizando el trabajo, porque además hay un equipo municipal acá muy exigente, que está todo el tiempo interactuando con el equipo del Ministerio para poder traer más y mejores políticas públicas al distrito. Desde el inicio de tu gestión te escuchamos decir que hay que hacer mucho hincapié, fundamentalmente en la concientización, ¿no? Sin dudas. Y este parque, los parques ambientales en toda la provincia, venimos instalando ya más de 30 parques en distintos distritos de la provincia, lo que buscan es primero poner en valor un espacio verde, un espacio comunitario, valorado por la ciudadanía, como es el caso de este, que hace unos años atrás era un basural, después fue un lugar, un terreno, cuidado, y hoy es este parque hermoso que ustedes ven. Pero además traer las distintas líneas de política pública del Ministerio a un espacio donde puedan acceder y estar en contacto los ciudadanos y las ciudadanas. Ustedes verán los juegos que instalaron acá, que instaló el municipio, son juegos sustentables, juegos construidos con material reciclable. Allá atrás tuyo está la huerta agroecológica educativa, para que los chicos y las chicas, las familias puedan venir, sembrar, luego cosechar. Ahora no es época de cosecha, pero cuando sea la época de cosecha vas a ver esa huerta llena de comida, de comida que alimenta, de comida que está dentro de las bases de una alimentación sana, segura y soberana, que es una política ambiental de nuestro Ministerio también. La forestación que está hecha en este parque está hecha con nativas, nosotros trabajamos mucho la forestación de nativas, porque tiene que ver con la identidad, pero también tiene que ver con la biodiversidad de los lugares. No voy a explicarles a los ciudadanos y a ciudadanas de Torkins nada de biodiversidad, porque tienen el parque ambiental, el parque provincial, natural, más antiguo y más grande y más importante de nuestro sistema de reservas acá en Torkins también. Y luego este domo, que es lo que nosotros proponemos, el aula ambiental, donde se puedan llevar adelante charlas, como la que se está llevando ahora, la capacitación que se está llevando adelante en este momento, pero que debo agregar tiene la característica, como todo lo que hacen acá y todo lo que es este parque, que es hermoso. Es característico, el aula ambiental más linda de todas las que fuimos instalando, sin duda. Bueno, y es importante que los distritos se ayormen con estas políticas, justamente para darle garantía de continuidad, ¿no? Sí, está pasando que todos los distritos buscan fortalecer y robustecer sus políticas ambientales. Primero porque hay una cuestión global, ¿no? La crisis climática es agenda del mundo, aunque el presidente, mi ley, la niegue. Hoy el problema ambiental es un problema global y nuestro país está yendo a contramano, pero la provincia no. La provincia sigue construyendo herramientas de política pública, de ambientalismo popular, para que la gente, la ciudadanía, la tome, la haga propia y pueda construir, como decíamos antes, un bienestar, ¿no? Un mejor vivir o un buen vivir, como decimos, nos gusta decir a nosotros, para todos y todas. Y eso se concreta viéndolo, tocándolo, siendo parte, armando proyectos participativos, como es este y el proyecto que van a presentar en el Consejo Deliberante, nos contaba Estefi, para darle el nombre de un ciudadano, de un vecino a este parque. Así se construyen las políticas que penetran, ¿no? Que construyen y que co-construyen ciudadanía también. ¡Gracias!